Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a mi adorada Tiki Tiki y a la Vita, que nos vieron con nosotros. Y ahora sí, señoras y señores, llegó el gran momento. Ya estamos aquí todos preparados para el comienzo oficial de este reality, compitiendo por mi salud. Y quiero presentarles a los especialistas y a los concursantes que nos acompañarán aquí a lo largo de estas 12 semanas. Así que por favor, acompáñenme. Gracias, señoras y señores. ¿Cómo estás? Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Mi queridísima Gaby, mi queridísima Junior, me da muchísimo gusto, estoy muy emocionada y voy a dar ahora sí la bienvenida a los tres especialistas que nos van a estar acompañando. Mi queridísima Janethi Chisar, que es entrenadora y es nutricionista. ¡Ele! ¡Roni! ¡Muy bien! ¡El mejor médico internista, Ronnie Aquinín. ¡Roni! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ustedes están preguntando para qué, pues porque esto es un tema serio y precisamente quiero mi queridísima Janethi platicar un poco contigo. ¿Qué va a ocurrir esta primera semana cuando se empieza un régimen de alimentación? Obviamente por eso acudimos a un especialista. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera semana? La primera semana es llevar un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación y el entrenamiento. Entonces yo para comenzar este reality lo primero es hacerle su medición de grasa. Yo tengo un programa que se hace mediante ultrasonido que es muy muy preciso. También le doy todo el plan, le voy a dar un plan de dos semanas de desintoxicación y mediante eso les voy a enseñar a cómo hacer unas compras, cómo tener la comida saludable básica para llevar el régimen por las 12 semanas y por el resto de su vida. Ok, perfectísimo. Gracias mi queridísima. Ahora vamos con el doctor. Mi queridísimo doctor Ronnie, yo te quería preguntar, ¿qué riesgo se corre cuando de pronto uno puede someterse a un grupo de este tipo y bajar tantas libras? ¿Cuáles son los riesgos? Pues mira, yo veo más los beneficios que los riesgos. Es evidente en la literatura médica que la obesidad conlleva problemas de presión arterial elevada, colesterol, problemas cardíacos a futuro, diabetes, problemas de artritis, problemas de vesícula y hasta cáncer de colon en los hombres y cáncer de útero. Así que para mí el énfasis tiene que ver con la prevención de las consecuencias de la obesidad. Doctor Ronnie, tú vas a estar monitoreando los años durante todas estas semanas, ¿cierto? Esemente parte del plan es que se vean conmigo, medirles la presión, hacerle análisis de sangre completo y determinar qué factores de riesgo tienen ellos durante el transcurso de este proceso. Ok, muchas gracias doctor. Y ahora vamos con Valeria Viláquez, la psicoterapia.